¡Hola chicos! Bienvenidos a una cápsula más de matemáticas. Bienvenidos papás, recuerden que estamos en cuarto grado. Ok, chicuelos, pues bueno, en esta ocasión vamos a continuar con la división, pero es una división un poco exótica, digámosle, pero créeme que es sumamente sencillo. Recordarás que estamos viendo esa temática, la cápsula anterior, vimos precisamente la división, sus partes o sus componentes y la comprobación. En esta ocasión vamos a hacerla un poquito desarrollada. Se va a ver como que muy laboriosa, pero verás que no. Es bien rápido, sencillo y más porque eres bien inteligente. Ok, vamos a empezar. Bueno, aquí ya tengo adelantada o desarrollada una división, pero te darás cuenta que faltan, o bueno, en la parte de aquí arriba faltan algunos datos y es lo que te voy a enseñar a sacar, pero necesito que prestes mucha, mucha atención. Ok, bueno, tenemos, yo te decía que aquí afuera, este, te está diciendo, te está indicando o te está ayudando, diciéndote la tabla que tú vas a ocupar para poder precisamente hacer la división o el procedimiento de esta. Ok, entonces te podemos decir así o podemos decir así. ¿Cuántas veces cabe el 7 en 922? O 922 entre 7, ¿cuánto es? Aquí sigo insistiendo, yo ya le avancé a esto. Ok, pero sí, presta por favor mucha atención. ¿Por qué? Porque el resultado, mis niños, está desglosado. Ok, ahora, bueno, aquí tenemos que 7 por 100 me da 700. ¿Ya te diste cuenta? 7 por 100 o 100 por 7 te da 700. Ok, recuerda que en la cápsula anterior, pues bueno, lo hicimos directamente, ya no hicimos la resta, pero en esta ocasión sí la vamos a ocupar para que tú vayas viendo el procedimiento o cómo es que se debe de llenar esta. Ok, procedemos a hacer la resta, 922 menos 700 me da 722. En ejercicios así, mis niños, siempre, siempre te van a dar una pista, siempre te van a dar como que una ayuda para poder resolver cada una de las situaciones, pero eso sí, recuerda, debes de prestar mucha atención para poder captar cuáles son estas. Ok, bueno, tenemos que son 222, pero aquí, si te das cuenta, ya tenemos un resultado. Acuérdate cuando estábamos en el salón yo te decía, bueno, porque tú me contestabas perfectamente la parte de aquí arriba, pero tú no lo desglosabas y te decía, bueno, ¿cómo sabes qué es ese resultado? Y algunos me decían, es que lo hice primero en una hoja, pero sí es bien importante saber el desarrollo, el procedimiento para que, pues bueno, yo pudiese observar, o tú, dónde es, si es que hay algún error, en dónde, y poderlo ir checando y corrigiendo. Ok, bueno, te decía, aquí ya tenemos el resultado. Entonces, quiere decir que a mí, en esta parte, me hace falta un resultado. Ahora, este va a ser bien rápido porque nosotros vimos lo que es la división, o la, más bien, la multiplicación de múltiplos de 10. Entonces, si nosotros escondemos los ceros, ajá, aquí, escondemos aquí el cero, te das cuenta que 7 por qué número te da 21? Ah, pues 7 por 3. Pero como estamos buscando el 210, vamos a ponerle el cero. ¿Por qué? Porque 7 por 30 te da 210. Entonces, 222 menos 210 te da 12. Número multiplicado por 7, que te dé 7, exacto, el 1. Entonces, 7 por 1, 7. 12 menos 7 te da 5. ¿Ya te diste cuenta? Tenemos aquí precisamente, sigo insistiendo aquí, el 30 por 7 te da 210. Aquí ya te habían ayudado con el 210, nada, tenías que buscar el múltiplo. Y ya te habían ayudado con el 7. Igual, buscar nada más. Y en este caso, es el 30 y el 1. Entonces, si nosotros sumamos esto, 100 más 30 más 1, entonces son 131. Mi resultado sería 131. Vamos aquí. Es exactamente lo mismo. Aquí ya te están ayudando con algunas operaciones y te están dando algunos resultados. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Entonces, tenemos 13 por 20, porque ya te están dando aquí este apoyo. Bueno, pues bueno, 13 por 20 o 20 por 13 son 260. 615 menos 260 son 355. Ahí ya hicimos la resta. Ahora tenemos un 260. ¿Te das cuenta? Mira aquí. 260 y 260. Eso quiere decir, entonces, que mi resultado de aquí arriba es otra vez 20. 13 por 20 o 20 por 13 son 260. 355 menos 260 me da 95. Aquí te están ayudando. 13 por 2 son 26. Otra vez, otra vez, 13 por 2 son 26. Ahí está. Ese 26 es de este 2. Entonces, 95 menos 26 es igual a 69. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué resultado debo de tener para poder tenerlo acá? Pero que me salga 43. Ah, pues bien fácil. 13 por 2. Y esta es de aquí. Son 26. Si yo le quito al 69, 26 me da 43. Por eso te decía que está bien fácil. Aquí tenemos 43 menos 26. Ya lo tienes. Mira, este 2 es precisamente de aquí. Ahora, vamos a encontrar el último número. Pero mira, date cuenta. ¿Qué número es? Es el 13. Y yo tengo aquí el 13. Entonces, quiere decir que 13 por 1. Aquí está. 13 por 1 me da 13. Entonces, 17 menos 13 igual a 4. Entonces, ve. Las flechitas te pueden ir ayudando para que veas dónde va cada resultado. Es un poco largo. Eso sí. Pero, pues bueno. Aquí no pasa nada. Si tú vas practicando, vas a ver que le vas a agarrar, pero sí bien rápido, a esta operación. Y si hacemos lo mismo, sumamos aquí, por ejemplo, 20 más 20 son 40. 2, 4, 6, 7 son 47. Entonces, mi resultado sería 47. Ok, chicos. Pues bueno, por mi parte sería todo. Espero te haya servido la información. Recuerda que te quiero mucho. Cuídate, por favor, mucho. Adiós. ¡Gracias. Gracias.